Bienvenidos a Cosas y lo que surja. Malas noticias traigo. La UE asumirá el modelo español de Biodegén. BonderLegend aspira a una política común de BIO contra las mujeres los hombres dan igual, antes de 2022. BonderLegend tiene una pinta de nombre de malo de Marvel. BonderLegend nos ataca BonderLegend. BonderLegend. De verdad, es peligroso. Es que, de malo, malísimo. Thanos es el jefe de Thanos. Es BonderLegend. Madre mía. Europa asumirá el modelo español. ¿Qué diferencia las BIO sobre la mujer? Madre mía. Certificado de delitos... Qué pereza me ha dado esto. De verdad te lo digo. A ver qué es lo que nos espera. Que la BIO de Gen... Pero de hecho esto es bueno. Ahora os explicaré por qué. Que la BIO de Gen entendida a la española, o como interpreta aquí la legislación, es decir, la que ejerce el hombre sobre la mujer sea el eurodelito número 10 en la intención de la Comisión Europea, todavía es una propuesta de resolución que ya se presentó el pasado 22 de julio. Para que sea una realidad con la armonización de las figuras delictivas, sanciones penales y especialmente la recopilación y compartición de datos por parte de todos los estados miembros, queda un largo trámite parlamentario y aún no se tiene claro si adquirirá forma de directiva o de reglamento comunitario, pero la voluntad de ponerla en el papel antes de 2022 ya es meridiana. Y ayer, Úrsula, Úrsula, Úrsula von der Leyen, Úrsula, Dios, no se puede... Ahora es malo de Disney. Ahora, es que es un malo de... O sea, si hay un crossover, si hay un crossover rollo Kingdom Hearts entre Marvel y Disney, el malo es Úrsula von der Leyen. Es que Úrsula von der Leyen, por favor, se te llena la boca de decirlo. Es un nombre increíble. Mola muchísimo. Quiero llamarse... Quiero llamarme Úrsula von der Leyen. Me encanta. Presidenta... Presidente... De la Comisión Europea. Presidente en lenguaje inclusivo, ¿no? Dio un paso en esa dirección. Lo patentó en el debate sobre el estado de la Unión. Presentará una ley para reforzar la lucha contra la lacra e intentar que todos los maltratos rindan cuentas ante la justicia. Todos los maltratos, no. Todos los maltratos, no. Solo los que son de hombre a mujer. Los de mujer a hombre, no. Ahí estamos, ¿eh? Esto... Esto creo que es bueno. Esto creo que es bueno. Porque es una ley tan horrenda que no en toda Europa está preparada para aceptarla. Tú ponéis esto en Ucrania, en todos estos sitios, ¿no? En sitios así de... más del este y dicen, vale, pues igual me voy a ir a la Unión Europea. Igual esto es basura. Igual hasta Alemania se va, ¿sabes? O sea... Y los de mujer a mujer tampoco. Si una mujer le ha creado a otra mujer, pues no pasa nada. Entonces, yo no creo que estén dispuestos muchos países a aceptar esto. Entonces, yo es que estoy harto de la Unión Europea. ¿Veis? Esto es horrible. Entonces, yo ya creo que voy a entrar en cuanto peor, mejor para el suyo beneficio político. Entonces, cuanto peor, mejor. Y ya... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí no perdemos nada porque ya tenemos esta ley horrenda. Pues que se extienda el cáncer. Venga pa'lante. Ay, Dios mío. El debate de fondo es que unos países diferencian dentro de su tipología penal biodoméstica o familiar y biodegén. Otros como Francia o Finlandia la inscriben bajo otras figuras delictivas. Y lo que más preocupa en la comisión es que una decena de países ni siquiera lo contemplan o no tienen registro de feminicidios. Me parece perfecto. Así me gusta. 10 países. Pues 10 países que se van a ir. 10 países que van a ver esto como algo horrible, como lo que es. Y es que no debería haber distinción. Es que deberíamos ser iguales ante la ley. Es que debería preocupar igual si palma un hombre que si palma una mujer. ¿Por qué nos tenemos que preocupar más por las mujeres? Es que es absurdo. De hecho, palman más hombres. En todos los países de la Unión Europea palman más hombres por esto, por homicidio que mujeres. Es brutal. Pero no nos vamos a preocupar de... Madre mía. Es que una decena explica a ABC la profesora de la filosofía y del derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona y directora de investigación del grupo Antígona Encarna Bodelón. Encarna Bodelón no es Ursula von der Leyen. Y eso que los informes que maneja la Unión Europea... ¿Sabéis por qué? O sea, Ursula von der Leyen era como presidente de la Comisión Europea. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué Ursula von der Leyen es presidente de la Comisión Europea? Porque se llama Ursula von der Leyen. ¿Por qué va a ser? ¿Verdad que Max Power lo ascienden y Max Power... O sea, cuando Homer Simpson se llama Max Power le va todo mejor. Pues imagínate llamándose Ursula von der Leyen. Dios mío. Y eso que los informes que maneja la Unión Europea refran cifras de una de cada tres mujeres dice haber sufrido biodegén. Dice haber sufrido biodegén. Pero es que todo es biodegén. Una de cada tres, ¿no? Y para... Biodegén es que te miren en la calle. Que te miren. Que te consifiquen. Que le digan a un colega ¡Uy! Yo le daba, ¿no? O sea, eso según el anuncio este de que comentamos en el canal principal pues todo eso es biodegén. Pues que me parece poquísimo una de cada cuatro. O sea, una de cada tres me parece poquísimo. Si todo es biodegén hasta que te miren es biodegén ignorar es biodegén. Prestar mucha atención es biodegén ignorar también. Pues claro, poco me parece. Me parece que la cosa está muy bien. Estos informes, el más reciente, el que se encajó en el servicio de estudios del Parlamento Europeo la pasada primavera y que impulsaron como propuesta de resolución Malin York y Diana Riva Malin York no está mal. Y Diana Riva ¡Nah! En julio. También evidencian la lacra de la que se habla la presidenta de la comisión es la que el mayoritario no, la presidenta de la comisión no, Úrsula von der Leyen es la que mayoritariamente ejercen hombres contra mujeres en el contexto de una pareja antigua de las razones. Mayoritariamente no, sino que exclusivamente porque no se acepta al revés. El concepto base sí está cristalino, sí. Ayer von der Leyen, Úrsula von der Leyen defendió durante su intervención, es que no os digo yo que es villana, es que es puramente villana, ¿no? Defendiendo esta ley. Durante su intervención en la Eurocámara que las mujeres deben poder volver a vivir de manera libre y autónoma, los hombres no. Se ve que es legal en Europa cargarse a mujeres, ¿sabes? Y añadió, la libertad también significa ser libre del miedo. Tú no puedes ser libre del miedo porque puede darte miedo a la oscuridad y entonces seguirá habiendo oscuridad. Los miedos irracionales se tienen que tratar con psicólogos, no con leyes. La política alemana adelantó que las prioridades del nuevo texto serían aplicar de forma efectiva el derecho penal, trabajar en la prevención de estos delitos, la protección de las víctimas y el acoso de las redes sociales, solo si eres mujer, si eres hombre o no, abundó en que la pandemia ha sido terrible para las víctimas a quedarse enterradas con sus torturadores. Y los hombres lo han pasado muy bien, los hombres, pero hemos disfrutado una barbaridad. El anuncio de von der Leyen popular fue accionado por la presidenta de la Alianza Progresista de los Socialistas la española Irache García Pérez. ¿Irache? No está mal, ¿eh? Tu nombre. Es una noticia excelente. Hemos años pidiendo esta ley europea. Disparidad legislativa. Resolución que... Bueno, que... Un ejemplo, dos de los países con legislaciones que se tipifican como de Tobio Gen y diferentes figuras delictivas de España y Suecia también ofrecen cierta disparidad. Pero ningún país ha rechazado todo esto. No hay noticia de que ningún país haya dicho pues casi que no. Madre mía, nos vemos. La europea yo creo que ya no aceptabas estas cosas. O sea, que ya estamos un poco rozando el tope de lo que puede tolerar la gente en la europea. Madre mía, nos vemos. No hay noticia no hay 공 liberated? ni sí ��jes. ni siquiera no hay no hay que hacer. Lo expresento